¡Qué verga! ¡Tilo! ¡Espera, espera! ¡Dobel! ¡Dobel! ¡Opala! ¡Dobel! ¡Espera, espera! ¡Tilines! ¡Mis tilines ricos! ¡Sí! Hoy vamos a tradiar la Yoru permanente, tilines. ¡Ooooh! Y bueno, tilines, además de eso, pues quiero decirles algo. Le puse filtros a mi micrófono y bueno, así creo que sería mejor, así se escucha, no sé, más decente XD. Pero bueno, tilines, ustedes díganme si se escucha mejor o si es mejor así, ya que es la primera vez que van a ver un video sin escuchar mis teclas XD. O sea, así van a escuchar, pero no tanto como siempre. Ya depende de ustedes si lo quito o no, así que bueno, mis tilines. Ahora sí, pensemos con el videíto, vamos a ir comprando rápidamente la Yoru permanente, mis tilines. A ver dónde verga está. Ya recargué los suficientes Robux, mis tilines. A ver, vamos a ver en la tienda. Tienda, acá está. Y bueno, es lo de abajo acá, esta cosa. Así que bueno, vamos a comprarlo. ¡Ay! ¡Soy invento! ¡Ay, pensé que lo había comprado! Regalo y en el inventario, ¿no? Vamos a pagar, mis tilines. ¡Pling! Listo, tilines, así que rico. Y bueno, tilines, para poder hacer este video, también vamos a comprar esto de acá. Almacenamiento de fruta para que nos puedan traer más frutas, mis tilines. ¡Pling, pling, pling! Así que bueno, vamos de una vez a servidores públicos, mis tilines, para ver qué verga me dan por la Yoru permanente. Bueno, Yoru permanente. Por la Yoru, bueno, la Yoru ya es permanente de por sí. Vamos acá, no hay nada, vamos acá, tampoco, vamos acá. Como ya se las saben, tilines, vamos a empezar por el CA2 y luego ya con el CA3. Quizás en el CA2 me dan algo rico y en el CA3 quizás me dan algo más rico XD. Voy a ponerme acá para que me esperen XD, o sea, para que vengan y me traen algo deliciosísimo, rique. ¡Ah, Devstep! Acá está la ojo oscura. ¡Qué verga me das por la ojo oscura, mi papu Lee! Ok, nuestro amiguito Devstep, que bueno, es todo oscuro, nos va a dar control, amor, temblor y barrera. Lo cual no es... Bueno, yo sí lo veo mal XD. ¡Qué verga! Quiero algo rico, algo más rico, tilines. Lee dice. No, no, no. Lo siento, papu Devstep. Me voy. Ven, 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 otro ven. Ven, tipo, ven, tipo. Ahí está. A ver, ¿qué verga me ofrece? Me puede dar lo que sea, ya que tengo suficiente espacio. ¡Ah, la verga! Dos dragones. Dos dragones y un veneno. Algo más. No voy a aceptar esos dos. Digo, esos tres. Están escribiendo. Bro, Dark Blade y Dark Blade. Bueno, no me quiere dar más tilines. Imagino que está ahí. Bueno, le estaba por dar dos dragones tilines. No sé si está bien el trade. Yo, la verdad, que no sé mucho de trades, así que cualquier imbécil me puede estafar y quite. Así que bueno. A ver, voy a traer, voy a traer. Tube de tetos. A ver. Ojo oscura. Dark Blade. En chino, no sé cómo se diría. A ver, voy a buscar cómo se dice en chino. En chino, a ver cómo se dice. Shen Se Chi. Sen Chushi. Shen Se Chi. Sen Chushi. Ok, tilines. Estamos trayendo la Sen Su Chi. Así que bueno. Vamos a ir trayendo la Sen Su Chi. A ver qué nos da por la Sen Su Chi. Sen Su Chi. Basil 2317. ¿Qué verga me das por la ojo oscura? Fénix, amor y zarpa. Y listo. No, no, no. Yo quiero cuatro, cuatro cosas, mis tilines. A ver. Goku. Un dragón. Le voy a dar la Sen Su Chi. Así que dame algo bueno. Dragón, Spider y amor. Bueno, hasta ahora la mejor opción era ese men que nos dio dos dragones y una sombra, creo. Así que bueno. Voy a esperar que alguien me ofrezca algo mejor. Así que no le voy a aceptar a este men tampoco. Vamos a cambiar de servidor. Un. Vamos acá. Error. Conche. Conche. Maldita sea. Uy, acá ya están tradeando. Game, game, nueve, nueve, no sé qué cosa. ¿Qué me ofreces por mi Dark Vlade? Mi Sen Su Chi. A ver, me da una Spider. Solo una Spider. Ok. Ah, lo sacó. Ahora no me da nada. Puso atrás la Spider. Lo volví a sacar. Ok, este men creo que no quiere tradear XD. Uy, acá hay muchos. Bien, bien, bien. Me favorecen. Vengan, vengan, vengan. Tradiemos yo, yo con la espada ahí atrás. Tradiemos, tradiemos. Tradiemos, oigan. Estoy acá. Quiero tradear. Trade. Venga. Uy, miren, ese parece yo de otro universo con la misma capa. Ahí está. Riposo. ¿Qué verga me das por mi ojo oscura, Riposo? Please, dice. ¿Quieres realmente mi Susachi? ¿Cómo era? ¿Susachi? ¿Susuchi? No me acuerdo, tío. Ya me olvidé. Pero bueno, no le daremos por una oscuridad XD. Así que venga otro. Venga otro, venga otro. Please, man, dice. No, que no, no quiero. No quiero una cosa. No quiero eso. Quiero otro, otro men que trade. Otro men que trade. Control. No me acuerdo cómo es ese senchi, ¿no? Sansuchi, sensuchi. Compre mi sensachi. Ok, tío. Creo que acá nadie. XD, así que bueno. Vamos a ir a otro servidor XD. Oh, miren. Acá ya están tradeando. Hola. Hola, señores traderos. Yo también quiero tradear. A ver, Mazen. ¿Qué me das por mi sensachi? O sensuchi. Sensuchi, ¿cómo se diga? Una dragón, un veneno. ¿Qué más? Ponme otra dragón y estarías empatando, creo, al otro men que me quiso dar dos dragones. Un dragón, veneno, spider y amor. No. Quirines, tengo una duda. Que nunca nadie me la resolvió XD. Cuando yo pongo aceptar, ¿puedo salirme de la silla igual? O el conteo es... O sea, tipo, ni bien empiece el conteo, ya le estoy dando la cosa. A ver, este men. Ojo oscura. ¿Qué me das por mi ojo oscura? Papu, Glox, Gato, XD. Solo un espíritu, ¿en serio? No, no quiero usar tu espíritu. Otra vez este men llamado Mazen, dice que lo necesita. Hola, Roni, este men dice. Y el otro men también dice, please, me. Ya les dije que no, no quiero, no quiero darles. Quiero algo que me ofrezcan algo más, más piola, Tirines. Algo más chévere. Ok, Tirines, nos encontramos en otro server. Carajo, maldita música. Pipo, Kitu. Te doy mi sensachi, sensuchi. Como verga se diga, ya me olvidé. Y me estás rellenando con cualquier cosa. No, 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 men. No, gracias. Ey, men, siéntate. Casquina grossa 13. ¿Qué me das por mi ojo oscura? Por mi sensachi, o sensuchi. Ya me olvidé, Tirines. Mais, tres, tres, tres. ¿Quiere más? ¿Estás loco? Liz también dice, no, no, por favor, amigo. Casquina, no. Y el otro chiquito pidiendo pvp. Ok, Tirines, nos encontramos aquí. Otra vez XD. Maldita música, apágate. Vamos a traer con este men llamado Saturn. Que bueno, miren, es fachero. Dice, doi cho to pat to kang cho. Eso significa, Tirines, que va a traerme algo muy rico. Obviamente, yo también sé hablar, no sé qué idioma es eso, pero es... A ver, a ver. Fenix, Spider, Temblor. Y nada más, en serio. Saturn 2K13 me decepcionó, papus. A ver, vamos al otro lado. Ven acá, hombre. Acá, yo te ofrezco mejor. Ven acá, ven acá. Mira, el otro viene. Caminando todavía. X, D. No, no. Mira, este es el mismo. O el verde, ahí está. Ven, 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 verdecito, ven, verdecito. Gris, 1230. Bueno, no voy a leer esos números XD. ¿Qué me das por mi Sensachi? O Sens... Por mi Kentucky. ¿Qué me das por mi Kentucky? Ojo oscura. Nada más. Please, I need, dice. Lo siento, papu. Adiós, Saturn. Nos veremos en otro universo, porque acá ya no. ¿Qué me das por mi Sensachi? Ah, ya tienes, en serio. Ya tienes el Sensachi, bueno. Esto no es una sala para conversar. Termino de tradear. Tradear, rápido. ¿Qué dice? XT. Voy a ir a otro server, pero primero vamos a aprender cómo se dice hoja oscura en otro idioma. A ver, vamos a aprender a decirlo en portugués, Tirina. Oja oscuriña. Papel oscuro, ¿cómo se dice? Papel oscuro. Papel oscuro. Papel oscuro. Ok, Tirines. Vamos a seguir yendo por búsqueda de qué me dan por el... Papel oscuro. ¿Qué me das por mi Papel oscuro? Rip Omega Rulés 2 me ofrece oscuridad caucha. Caucha, caucha. Feliz dice, cambiaré de server, Tirines, ya que, bueno, no me quiere dar nada bueno. Y está ahí atrás triste. ¿Qué verá ahora qué dice? Do you have light? ¿Quiere la fruta hielo, Tirines? La fruta hielo. La fruta luz. Vamos a regalarle la fruta luz. Ah, toma tu fruta luz, carajo. Le vamos a regalar la fruta luz XD. Que bueno, soy buena gente, Tirines. Él quiere la luz, así que bueno, ahí está la fruta luz. Oh, sí, Tirines. Soy el experto en luz XD. Dice, ti, dice, thank you. De nada, de nada. Ok, vamos a cambiar de server, Tirines. Está feliz con su fruta luz. Lo está usando como un niño de 5 años. Al toque, al toque, sal de ahí. Sal de ahí, hombre. Yo también quiero trader. ¿Qué verga me das por? Ojo oscura. Papel oscuro. ¿Qué me das por papel oscuro? Imagínate 3-3. Ah, me quiere dar 3-3. O sea, tipo, me quiere dar bounty. No, gracias. No quiero, no quiero bounty, Tirines. Spider-Man. Ah, no, no. Ah, no, sí, es Spider-Man. Oh, my God, Spider-Man. Tirines, es Spider-Man. Bueno, no importa. Vamos a tradear, Tirines. Acá, muy difícil que la gente venga a tradear, así que bueno, voy a poner trade. Oh, Spider-Man. Spider-Man viene a tradear conmigo. Ven, trae, trae, trae. Spider-Man, ven, ven. Foto. Spider-Man quiere una foto. XD. Ok, Tirines, ya volví al CA2. Trademos gentita rica. Vengan acá. Tradéganme. A mí, por favor, tradéganme. Tradéganme. ¡Vengan! Tradéganme. Quiero tradé, quiero tradé. Quiero que me tradé. Quiero conseguir algo, por favor. Solo siéntate. Ofréceme kilos si quiero. Pero siéntate y tradéame, maldita sea. Tradéganme, no me miren. Solo, siéntense, carajo. No me miren. Qué verga, me miren. Tengo algo en la cara. Tradéganme. Ahí está, gracias, Tom. ¿Qué me das por mi hoja oscuriña? No sé cuánto vale la hoja oscura, pero bueno, yo doy mis reglas, yo doy lo que vale. Así que, si yo quiero dragón y leopardo, eso, eso, no más aceptaré el quité. Tradé, tradé. Ahí está. Mr. Alan. ¿Qué me das por mi hoja oscuriña, Mr. Alan? Sombra. Fénix. Temblor. Ah, temblor. Solo eso, Mr. Alan. Dame más, Mr. Alan. Alguien, alguien más, alguien más. Max, a ver, Max. ¿Qué me das por mi hoja oscuriña, Maxiño? Masa. Oh, sí, rica masa. ¿Qué más? Dame algo más, no me des solo masa. Doy masa. Ahí le escribe, doy masa. Simplemente, agarra y escribe, doy masa. No quiero tu masa, doy masa. Caitán Gómez, Mota, Enzo. ¿Qué me das por mi hoja oscura? Ok, tirines, hasta ahora el mejor trade, así que voy a aceptar. No, estaría loco aquí. ¿Qué significa, güey? ¿Por qué dice W, tirines? Esperaré a que termine de traer XT. A ver, ¿qué me das por mi hoja oscura permanente, señor NPC? Trae, trae, trae. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Toma, toma. Hoja oscura, hoja oscura. ¿Qué me das? Uh, uh. Se entiende de pipa. ¿Qué me das? ¿Qué me das por mi hoja oscura? ¿Qué merga me das? Ah. No, tirines, no. Está acá un low, un low. ¿Qué me das por mi? El primer lopardo, tirines, al fin. Lopardo, dragón, spin. Oh, my God. Este sí, este sí viene en serio. Este sí viene en serio. Rico. Hasta ahora esta es la mejor oferta que me dieron, tirines. Pero, no sé, tirines. Siento, no sé. Quiero dos lopardos. Por algo me compré el por dos de esa cosa, tirines. En serio, quiero dos lopardos, tirines. Creo que mejor oferta que esa no voy a encontrar, tirines. Voy a cambiar de cero y quizás ahí encuentro... Ay, carajo, ¿dónde es? Dude, how much Robux you have. ¿Qué? Repindra me está preguntando cuántos Robux tengo, tirines. Oh, my God. Te tradeo, Ronis. Ok, tirines, al parecer este meme me quiere tradear. A ver, vamos a ver si me da algo bueno, algo sexy, algo deliciosísimo. Hunter desconocido. A ver, ¿qué me das por mi...? Ahí, ¿dónde está? Por mi ojo oscura. Please, dice, repita. Sombra, gravedad, amor y magma. No, lo siento, tirines. Eso no quiero aceptar. TVGA, ¿qué me das por mi ojo oscura? TVGA. A ver, a ver. Ay, no ponte nada. Tirines, no. ¿What? ¿Cuánto? ¿Gitch? ¿What? ¿Qué verdadero tiro? Ay, espera, espera, no, espera, aún no estoy reaccionando. Espera, aún no estoy asimilando la cosa, trine. ¿Qué dice, qué dice? Estaba guardando esta porque no la usaba. ¿Qué ver? Es mi regalo para ti, rondos. Ja, rondos. No creo, va a salirse. Oh, espera, voy a aceptar. Voy a aceptar, a ver si acepta. XD. Oh, my God, espera, espera. No sé si se me escucha bien porque estoy gritando mucho. Espera, 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 espera. No, 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 no. What the fuck? Espera, no, espera, tengo que quitar los filmes. Oh, my God, espera. Tengo que quitar los filmes para que se me escuche bien. Oh, what the fuck, ¿cómo me vas a dar eso? No sé si me, no sé si me, ¿cómo me vas a dar eso? ¡Pu-pare, wey! ¡Pu-pare, wey! ¿Cómo, chucha, me vas a dar eso? What the fuck, wey, wey, wey. ¿Qué wey, wey, wey? Oh, Dios mío. Este sí es un fan de líder, what the fuck? Oh, my God, está acá. Oh, oh, claro, claro. O sea, no me lo, ah, chucha, pensé que me lo da a otra diable. Oh, my God, what the fuck, de líder. Oh, Dios santo. Voy a mostrarla, voy a mostrarla. No me importa, no me importa. Ya no importa, pierdo mi Buda. Confirmar, sí, sí, sí. Pierdo mi Buda. Mira, what the fuck. Lol, 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 lol. ¿Dónde está el man que me regaló esto? ¿Y se fue? Vino, me regaló algo y se fue. ¿En serio? What the fuck. Ay, Dios mío. Le tengo que quitar los filtros todavía. No, no estoy escuchando el juego tampoco, Tilines. Me he quitado el audífono. Me quité todo. Hasta la ropa, Tilines. Ok, Tilines, hasta acá el video de hoy. Ya no puedo decir nada. No tengo voz. Denle like, suscríbase, por favor. Gracias. Y gracias al man que me regaló esto también. No lo esperaba y... No sé, no sé qué más decir, Tilines. Yo me voy. Enséñenme a usar la portal.